Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidas a Paquetes. ¿Qué tal? Iñaki, San Román, ¿qué tal estás? ¿Qué tal peor que tú? Que estás por ahí, por las tierras del sur, ¿no? Torremolinos. Torremolinos estoy. Sí, sí. Sí, provincia de Málaga. Está muy bien. De hecho, hoy he hecho cosas que te quiero comentar en la turra, que claro que hay una que te he tenido que sellar una foto para poder comentártela y luego dos apuntes antes de empezar la prueba. ¿Has visto la foto que te he mandado antes? Sí, me tiene que meter y digo, ¿la puedo describir para los oyentes? Sí, por favor, describe esa puta maravilla. Pues estaríamos hablando de una paillera, así como puedo describir tamaño rueda de camión. En la que se ve el arroz, como que yo creo que este se está haciendo, ¿no? Este no, este es arroz seco, pero ya está hecho. Ah, pero es seco. Ah, pues tenía su cierto volumen. Vale, vale. Y encima, digamos, no os imagináis la típica paella con un montón de aderezos o un mejillo en una gama y tal, sino que simplemente hay como una fila funcionando a modo de diámetro del círculo, que son diferentes trozos de carne que yo creo que si los juntas montarían un caballo entero o algo así. Juntas una chuleta de vaca vieja, para ser más exactos. ¿Una chuleta de vaca vieja? Es un arroz seco con una chuleta de vaca vieja encima. Un plato que he descubierto en un restaurante al que he ido a comer, de que tampoco voy a hacer publicidad. Es, bueno, uno de estos del señor este, Dani García. Y yo no me esperaba eso cuando he pedido un arroz de chuleta de vaca vieja, si no esperaba un arroz con cachitos de chuleta. Es una puta chuleta sobre una paellera de arroz. Pero, uf, pues que esto me pilla, no lo tengo ni idea. ¿La chuleta está cruda? Está poco hecha porque se va haciendo con el arroz. Porque el arroz está caliente y la va haciendo poco a poco. Ah, vale, cuando dices arroz seco es que el arroz sí está hecho, claro. Claro, el arroz está hecho, el arroz está hecho, el arroz está hecho. Vale, vale, es que le veía con volumen y digo, ostras, vale, vale. O sea, me quiere decir que no es arroz meloso ni arroz caldoso, que es un arroz más seco. Ajá. Y se va haciendo la carne con la temperatura del arroz. Bueno, ¿y qué tal? Un escándalo, un puto escándalo, tío. O sea, si hay paquetes que en casa puedan hacer este plato, que lo hagan. Que echen una chuleta sobre una paella de arroz y... Un poco la versión guay de las pizzas estas de Telepizza, de Telepizza de huevos rotos, ¿no? Yo pongo la base y tú encima pon lo que más te guste, ¿no? Yo recuerdo una que pillé una vez que era como un volcán para dipear en el centro. Efectivamente, sí, sí, sí. Han jugado mucho eso. Telepizza kebab. Pizzalada. Telepizza de oreo. Dulce, sí, sí, sí. Pues... Y luego hay como una costilla a un lado. Sí, claro, del hueso de la chuleta. Ah, el hueso. Es el propio hueso de la chuleta. Madre de Dios. Ha sido un escándalo, ¿no? O sea, ¿esto entre dos? Entre dos. Entre dos. Ha habido entrantes y tal, pero claro. La persona quedó conmigo, mi pareja la carneta, pues que le flipé mucho, entonces yo he tenido que tirar mucho del carro. He tenido que tirar mucho del carro. O sea, la elección ha sido tuya, ¿no? La elección del plato. Sí, es que me hacía mucha ilusión. Me hacía mucha ilusión. Además, primero hemos pedido unos entrantes de pesca y he dicho, joder, es que me hace... Es que me arrodé chuleta de chuleta que ponía, vaca madurada o madura o algo así, no sé. Bueno, esa vaca tenía por lo menos 200 años, esa una cosa de loco. De verdad, estaba muy rico. Pero bueno, ese es el invento que me ha llamado la atención. ¿Qué más cosas te quería comentar antes de empezar? Era como muy apuntado. Ah, mira, dos apuntes rápido. En el juego de las sillas te mando un vídeo. ¿Qué me ha pasado? He visto el documento. Me pregunté si había vídeo. Lo ha visto muy poca gente ese documento. El juego de las sillas que conté de la boda de la vez anterior. Claro, yo iba muy borracho. Hay cosas que no me acuerdo. Primero, yo recordaba que nos estábamos moviendo muy rápido, como gacelas. Claro. Ahí hay un problema de percepción. Realmente he visto desde fuera. No era tan rápido. No era tan rápido para nada. Lo que yo no recordaba es que, porque ahí es donde termina el vídeo, que antes de subirme a la silla y ponerme a hacer así con los brazos, hice un me beso al anillo como Raúl. Pero yo no he percibido esto en el vídeo. Yo te he visto, la celebración ha sido mucho más Kiko Larváez. Claro, porque me va rodillo al suelo, pero lo del anillo y ese Raúl. Pero lo que yo no me acordaba es que la forma de ganar que tuve fue un mouriñista total, porque fue que cuando el otro se iba a sentar, se la quité y me senté yo. Es que eso es lo mejor, porque efectivamente el sentar, tú le quitas la silla, él cae en eso, entonces te reacciona y ya no va. Y entonces tú con la silla en la mano, es cuando para la música y te sientas. No he recordado que ha sido una victoria tan ruin. Todo esto es como si se viera en cámara lenta, porque las actitudes tanto vuestras como de tu competidor son como de rapidez de reflejos. Te cojo la silla, oh, Dios mío, la silla ha desaparecido, ah, la ha parado, tal. Pero la velocidad no es tan rápida, o sea, es como una actitud de... Pero en tu cabeza sí lo es. Pero va como con una cierta parsimonia. Pero bueno, la acción te aclamó, ¿eh? Sí, 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 sí. Y no te había visto el outfit del todo, no me haces en el futuro y no te había visto. Muy buen traje y muy buen outfit, ¿eh? Joder, pero en ese momento encima que estaba tan bajito que subía los brazos y se me veía la barriga por fuera, era una cosa lamentable, tío. En plan, de hecho, yo y a mi novia, tú me has dejado de hacer esto, que se me vea la tripa de esta forma. Pero si es que, ¿qué te iba a decir? Yo digo que no, pero... Claro, porque una camisa de traje, si levantas mucho los brazos, pues algo enseña. Claro, de repente sí, además, sí. Traje negro, iba... Yo lo había visto en ese aspecto muy elegante. Yo te digo, yo creo que quizá las horas se notaban más en eso, en la velocidad de reflejos. Qué guay. Pero está bien. Para terminar la turra, te diré, que hoy me he acordado una anécdota de mi vida muy graciosa, o sea, muy graciosa, solo te quiero contártela porque quiero compartirla contigo. Cuando alguien de paquetes nos para por la calle y tal, y le dice, oye, pues yo sigo paquetes tal, a lo mejor lo primero que te dicen es, oye, tú eres Álvaro Verasco, tú eres Iñaki y tal. Y me he acordado de un famoso que me encontré yo cuando tenía 16 años, no, miento, 17 años o 18, 18 años creo que tenía, o 16, bueno, no me acuerdo, en Londres. Y la forma de encontrármelo y de abordarle me pareció curiosa. Estábamos en una fiesta, también en esa época me gustaba mucho la música electrónica y nos fuimos a ver a Mauro Picotto a una discoteca en Londres. Claro, yo era más joven y tal. Y de repente vi un tío que me sonaba. ¿Vale? Yo a este tío creo que es la persona que creo que sé que es, pero no estoy seguro. Pero si es la persona que creo que es, quiero conocer a ese tío. Que luego estuvimos tomando algo con él y tal, y era muy majo. No te puedes imaginar quién es. Pero te voy a dar tres pistas. Pero luego estuviste tomando algo con él. Sí. ¿Vale? Era muy, muy famoso. Esto fue, si yo tenía 18 años o 17 años. Pues en el año 2000-2001. Era muy famoso. ¿Vale? Hacía televisión. ¿En España? ¿En España? Era español. Era y es español. Ya nadie sabe dónde está. Habrá artículos qué fue de él. Pero en ese momento era muy famoso. Un tío que creo que en Aida usabais vosotros a la hora de hacer guión un término que era guayón. ¿No? Se pone guayón o algo así. Pues un tío que se creía muy guayón. ¿Vale? Pero que era ciertamente guayón. Pero luego dejó de serlo. Y se dedicaba... Tenía que ver con el mundo musical. Tenía que ver con el mundo musical. Sí, sí. Son muy buenas pistas, ¿eh? Tengo... Claro, con el mundo musical me la he roto, ¿eh? Tenía tres alternativas. Una es que no me acuerdo el nombre. Mi primera alternativa era Carlos Lozano. No, no, no. No era tan guay. No era tan guay. Creo. Carlos Lozano en esa época era Dios. Claro, por eso. Por eso era. Ay, joder. ¿Cómo se llamaba este, tío? Que era... ¿Es DJ? Es DJ. Es DJ. Es DJ. Es que es este pavo seguro, pero no me acuerdo el nombre. Lo estoy buscando a lo puto loco. Era, era... Joder, ¿cómo se llama este tío? Me sale Fernandisco, pero no es Fernandisco. Espérate, espérate. Es que la frase que yo le dije... Lo tienes. Me acerqué a él y le dije esta frase, que es a la que yo quería decir que... La frase que le dije mola mucho, que es... Excuse me. ¿Are you Fernandisco? ¿Es Fernandisco? Sí, sí, sí. Hostia, pues no era mi opción, ¿eh? Pero la forma de entrar a alguien es... ¿Cómo le entras? Dice, excuse me, are you Fernandisco? Y el tío me dijo... Soy tremendamente fan de mezclar en una sola frase acento inglés-español. O sea, es como are you en inglés y disco en perfecto español. El tío fue majísimo. Sí, oh, sí, tal. El tío, oh, cómo me alegro de verte. En plan, no nos conoce, somos unos chavales, pero el tío, súper majo. Y nos tomamos una copa con él, el tío súper guayón. Empezó también a tontear con la chavala con la que yo iba, que yo no estaba ni enrollado ni nada con ella. Pero empecé a tontear. Porque es Fernandisco. Porque es el puto Fernandisco. Y ya luego, pues, nos fuimos. En plan, excuse me, are you Fernandisco? Es la forma de entrar a un Fox. Grandioso, grandioso. A lo mejor tú estabas pensando en DJ Neil, que era presentador de música así. No, pero no era este. Este es uno que luego me lo encontré mucho. Me cruzaba con él en la SER, porque debe estar en los 40. Uno mítico. Tony Aguilar. Exacto. Claro, Tony Aguilar sigue currándonos cuantas. Bueno, Tony Aguilar es Dios. Sí, sí, sí. Por eso yo me lo cruzaba y era como, hostia, Tony Aguilar. Pensaba, tenía la cabeza ese y si no, Fernandisco. Pero, hostia, pensaba que Fernandisco todavía no. Pero sí, sí. Yo de hecho voy a dejar un huevo de Pascua en este momento, que es, yo en un capítulo de Aida salgo imitando a Fernandisco. No jodas. Ahí dejo este dato. Bueno, pues, quien quiera que lo busque. Quien quiera que lo busque entre los 220 capítulos y en uno me encontrará a mí presentando un disco a lo Fernandisco. ¿Podrías hacerle eso ahora? Pues, prefiero que la gente lo busque. Si alguien lo encuentra y manda una captura, hago una imitación aquí, presentando el tema que presenté en aquel momento. Joder, los paquetes son detectives, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Sí, sí, sí. Ahí lo dejo. Pues se ha apundido mucho la semana, ¿eh? Yo me he vacunado, es todo lo que puedo decir. ¿Qué tal? Bien, muy rápido y... ¿Ha sido hoy? Me balanceé ayer. ¿Y no te duele el brazo? Un poco, o sea, justo la parte donde lo pusieron, pero nada. Estoy un poco más cansado, quizás por esto. Que no te lo he dicho, que me vacunó un tío y luego en los comentarios de YouTube era un paqueter. ¿Qué me dices? Sí, sí, yo ponía... Creo que te he vacunado y puse la fecha y el momento y tal y dices, sí, sí, un educa, un paqueter. Ostras, ¿dónde? Ah, pero tú era de él, Zendal. En el Wissing, Wissing, Wissing. Ah. Yo estuve en el Gregorio Marajón, pero ojo que no estuviera una paqueter ahí, ¿eh? Una, que tuve un momento, tuve un momento... Tuve un momento raro y me jugué un chiste delante de todo un auditorio, ¿eh? Así para terminar de vacunarme. Y he de decir que me entró. A ver, a ver. Yo fui a vacunarme a las 8, 8 menos 3. ¿De? Yo no sabía... ¿De la mañana? De, no, de la tarde. De la tarde. O sea, tú crees que yo me la voy a jugar a solicitar una cita para la vacuna del COVID a las 8 de la mañana. Me parecía muy pronto para ti, pero bueno. ¿Crees que voy a añadir otro elemento de riesgo a ya el propio riesgo de la pandemia mundial? 8 de la tarde, pegado de partido España. Entonces, claro, yo no sabía que tienes que esperar 15 minutos allí. Sí, después de vacunarme. Entonces voy súper rápido y tal. Entonces, como que entro y había una señora como organizándolo todo, una enfermera. Así como, güey, tú aquí, tú aquí, tú móvete, tú lo tal. No sé qué. Ya me sientan en una silla. Tú en esta. Y digo, pero ponernos a sentarse. Pero aquí mando yo. Me dice, vale, venga, pues me siento y tal. Una vez que ya me había vacunado, 15 minutos. Me pongo ahí con el móvil, tal cual, no sé qué. Es como, pues a los 15 minutos, tú ya pirante. Y cuando me voy, o sea, es como de... Me voy y entonces le digo a la señora. Le hago así a la señora. Le levanto la mano. Yo ya estaba como a lo lejos con el repartidor de la gente en el auditorio. Y de repente la señora me sonríe y me dice, venga, hasta luego. Y que haga en España. Uy. Es como, no vamos a hablar de fútbol. Nadie ha hablado de fútbol aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me estás diciendo? Y entonces lo pude evitar responder. Y vas a reconocer que me la jugué bastante porque podría haber sido una humillación. Gritarle durante todo el auditorio. Sí. Esperemos que ellos no pinchen. Y funcionó. Y funcionó. Se rió. Los vacunados se rieron de esa gilipollez. Muy, muy, muy. Se ha arriesgado. Pero muy bien tirado. Era muy arriesgado. O sea, podría haber sido un silencio sepulcral de todos los cuarentones del hospital. Tío, tío. Eso es un infierno. Hostia, vaya subnormal. Se acaba de pirar de aquí. Pero sí, sí. Y me fui, no voy a decir aclamado, pero bueno, digamos que... Qué guay, qué guay. Me fui con el chiste. Y eso es todo lo emocionante que me ha pasado esta semana. Que te haya reconocido, me recuerda una cosa que no te he contado. Y ya sí que sí que empezamos. Que fue un día que yo pensé que me habían hecho una cosa por ser paqueters. Y luego, a los días descubrí que era un error mío. Y no te conté que había sido un error mío, porque te conté... Mira, lo voy a poner en antecedentes. Entonces, un día cuando yo vivía en Chambarín, bajo el mercado de Vallehermoso y estaba con mi amigo Paco Fuentes tomando un café. Y estaba el camarero y tenía un cartel de estos que tú sabes que son luminosos, que vienen con todas las letras. Y tú pones la palabra que quieras. Ah, sí, 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 sí. Entonces estaba el camarero y tenía eso vacío. Entonces le pagamos y el camarero se va. Y cuando me voy a tomar el café, veo que el cartel luminoso pone paquetes. Y yo pensaba que el camarero había puesto paquetes, porque escuchaba el programa y se había ido para que yo lo viese. Y le hice una foto, la subí a Instagram, te lo dije a ti, se lo dijo a mi novio. Míralo cómo pasa, te digo que igual. Dice, sí, sí. De acuerdo. A la semana, lo que no te he contado. Es que bajé a comprar al mercado, vaya hermoso. Y ese mismo cartel ponía, paquetes de café. Entonces el aire dio el pajón, tío. En plan, yo me he flipado. Y es que el tío había puesto la mitad y lo había terminado. Eso es lo que yo te había contado. Con la ilusión que me había hecho, tío. Yo me había ido súper ilusionado. Sí, me lo mandaste y fue como de joder, qué guay. Qué tímido, ¿no? También como mandar esa señal. No, pues fue que el tío se debió ir a fumar un piti en medio de... Completar eso. Porque, claro, en una cafetería y vendían paquetes de café. En ningún momento lo hizo porque fue soñente. Y eso... Te pone los pies también un poco en la tierra. Bien, bien, bien. Bueno, pero... Cuando estemos depresivos podemos ir a sitios y creernos la ilusión. O sea, podemos ir a una oficina de seguro. Claro, claro. O sea, como de entrega de paquetes. Paquetes aquí y tal. Y que sea como de... Sí, sí, sí. Es por nosotros. Bueno, vamos a empezar con el programa hoy. Bueno, el programa sí. Sí, vamos a empezar con el programa. Hay gente, estoy seguro, algún oyente habrá que escuche la torre y luego lo del fútbol lo quite. Total. Es que me acabo de acordar de otro ridículo que pasé esta semana, pero lo cuento... Dale, dale, no, no. Dale, dale, dale. Lo cuento en el siguiente programa. Lo cuento en el siguiente programa, que estamos alargando mucho. Lo dejo como cebo. Mira, lo cuentas al final de este programa. Venga, lo cuento al final. Venga. Venga, venga. Sí, sí, sí. Que esto sí que es un buen cebo. Hablamos, si quieres, un poquito primero de España, en qué punto estamos y tal, y luego hacemos que el programa de hoy consiste en que Iñaki y yo vamos a hacer la Limpia de Real Madrid y Barcelona, que haríamos cada uno. Una Limpia Real que Iñaki ha probado. Sí, con el director deportivo, eso es. Real, o sea, por ejemplo, el presupuesto para fichar el Madrid es bajo y el del Barça es ninguno. Entonces tenemos que... Yo, de hecho, he tenido que pagar por hacer este podcast. Sí. Y espérate que no se te vayan los chinos por la que ha liado Griezmann. Ahorita te has enterado de esa, ¿no? Hostia, sí, sí, sí. Griezmann y Dembélé. Vaya par de gañanes, tío. Sí, tío. Es que... Ya estaba mal de base, pero encima, joder, sabiendo que el Barça tiene tantos tratos con esta gente, ¿por qué? Mucho Black Lives Matter en Twitter y luego la vida real. Es que no me jodas, tío. Es que además, como muy... Bueno, para el que no lo sepa, es que estaba en el hotel y vino unos tíos a arreglarle la Play, ¿no? Que es un poco como de... O arreglar la conexión de la Play con la tele. O a... No sé si a instalarse en la bolsa. Claro, es que eran tres, creo que, creo que coreanos, corrígeme si me equivoco. Asiáticos, tres asiáticos. Tres asiáticos y entonces cuelgan un story en Instagram como riéndose, diciendo qué caras más... Era como qué caras más feas hay que aguantar para poder jugar, para poder echar un vicio a... Llamándoles feos, básicamente. Llamándoles feos. Entonces, claro, al final ha saltado Rakuten, patrocinador japonés del Barça. Konami, patrocinador principal del Barça, en plan de... Ah, pero Konami es patrocinador del Barça, yo pensaba que era patrocinador personal de Griezmann. Eso es lo que yo no sabía, que con Griezmann tenía algún trato particular, no sé si se ha derivado, pero sí, sí, Konami es como... De hecho, el promocional antes era todo Barça, y en la portada sale todo el Barça, y sale el Camp Nou, y no sé qué. Y sí, sí. Y entonces, pues bueno, pues ha sido un poco comprometedor. Pero ya le viene muy bien. Sí, es como le voy a parler. De villatos. O sea, porque están ahí como de unos, están arreglando esto, tal, y como riéndose entre ellos, tal, es como lo voy a decir. Que le viene muy bien al Barça, en vez de patrocinadores, además. Lo mejor, lo mejor que nos viene. Enfadar a las marcas. Sí, sí, sí. Joder. Bueno, pues eso lo haremos luego, pero primero un poquito de España. Un poquito de España. Yo primero quiero pedir perdón a todas... A todos nuestros oyentes por todo lo que yo haya podido decir de Luis Enrique. Y desde hoy, no sé hasta cuándo, me declaro soldado de Luis Enrique. Totalmente. Tenía un plan, muchos dudamos, y ha demostrado que el plan era bueno. Y Pedri, me parece Dios. Me parece que el Barcelona tiene ahí a alguien, o sea, espectacular. Y Dani Olmo me flipa. Y me voy muy contento con la Europa que he hecho España. Muy orgulloso del equipo. Es la primera vez, la primera vez que, siendo seguidor de la selección española, la eliminan. Y me voy orgulloso del equipo, porque nunca me había pasado esto, siguiendo yo la selección española, como Iñaki, desde el año 94. La primera eliminatoria que dices, pero qué bien lo habéis hecho. Sí, o sea, al final por un penalti, por joder. Totalmente. Sí que es verdad que eso, que yo coincido en todo, además sabes que soy muy de Luis Enrique. Y coincido en todo también, o sea, es como no confiaba y tal, y creo que han sacado un partido increíble de la plantilla que tiene, y ha habido descubrimientos. Pero creo que eso es un poco un arma de doble filo. Creo que nos vamos contentos porque no confiábamos nada, entonces es como de, bueno, pues lo han conseguido. Pero me da un poco de miedo que el año que viene volvamos a las andadas de, no, es que ahora somos de puta madre, favoritos para el Mundial, ya me verás, no sé qué. Lo bueno es ser soldado de Luis Enrique, que eres soldado de Luis Enrique de 15 meses, que no tienes que estar cuatro años. También es, y que ahora ya hasta octubre o así, pues, da un poco igual. Bueno, ahora mira la Conference League esta y tal, pero que no nos subamos demasiado, que es verdad que España ha jugado bien y que, joder. Y la Liga de Naciones, el playoff de la Liga de Naciones, ¿cuándo es? ¿Al principio del verano que viene? La final esa, no lo sé. A nadie le importa, pero creo que es como, sí, puede ser. Yo creo que es al principio de verano porque el Mundial empieza a mediados de noviembre, va de mediados de noviembre a mediados de diciembre, porque es en Catar, ese Mundial. Bueno, queda poco, al final, pues, a pesar de la convocatoria, porque no va Ramos, porque queda esta partida del país a Germain, que pasa con Asensio, pero se ha divertido. Pero es en octubre, y de hecho jugamos contra Italia. Es en octubre, la final de la Liga, pues sí, irán muy parecidos a los que ahora, más a lo mejor algún olímpico, tipo Zubimendi, que tal. Me gusta muy poco Rodrigo, es uno de los jugadores que menos me gusta, de lo que he visto. Yo creo que mejor apuntes en que le pusieron el podcast de la Liga de Naciones de Vida, que le llamaban Rodri Zontal. Rodri Zontal, sí, tío. Sí, sí, qué buenos son. Y de los jugadores que hay, coque me ha... también me ha callado la boca. Coque lleva haciendo un muy buen año, pero lleva unos años más flojos, pero también me ha parecido muy, muy guay. Busquets y tal. Me voy con un simple sabor amargo, que es, ¿qué hubiera pasado si Chiellini no le chulea a Jordi Alba el empezar, tío? Ahí pasó algo, ya he visto vídeos, no sé exactamente cómo es posible que España no eligiera campo y tampoco empezara a tirar. O sea, era como de, ¿por qué has perdido en todo, Jordi? Que te han timado, tío. Sí, sí, sí. Ahí pasó ese... Ahí vino el típico italiano que se fue a tu novia de Erasmus. Le hizo el lío. Es que le hizo el lío. Y Jordi estaba así como... Sé que algo ha pasado, pero no sé decirte qué. Sí, es que fue como tirar la camoneta y de repente hay otro jaja, jiji, no sé qué, no sé cuánto. Mentiroso, decía, mentiroso, mentiroso. Qué maravilla. Y este era Chiellini, ¿no? Yo es que de verdad lo digo, no distingo a Chiellini y a Borucci. Porque luego el que confundieron con un aficionado era Chiellini también o Borucci. ¿Has visto esas imágenes? No he visto eso. Creo que es Chiellini. Bueno, las imágenes son... Se va este jugador a la grada a celebrarlo. Sí. No, es que creo que es Borucci. Borucci es el más guapete de los dos. Sí, Borucci. Borucci se va a la grada a celebrarlo con la gente que se abrace sobre él y tal. Entonces, Borucci va a volver al campo y la guardia, que hay ahí, la del peto, es como que no, 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 una grada. Por favor, por favor, vuelva por favor a su asiento. Y con el resto italiano de soy majo, no sé qué, no sé cuántos, pues consigue irse y seguramente le pago 20 euros a la guardia o algo así. Porque es este rollo de te babuco, ¿no? Y a Jordi Alba sí le hicieron un poco el lío. Pero bueno. Y también me gustaría comentar también, bueno, ahora volvos a España, ¿has visto la reacción de Messi en los penaltis de Argentina a Colombia? He visto que en el grupo de Telegram estaba diciendo a alguien que ya no se le podía llamar pecho frío, pero no he visto el vídeo. O sea, eso sí que es una tanda, tío, porque la de España ha molado mucho, ¿no? Pero es que allí van a cuchillo, tío. Tiró el... O sea, yo no he visto la tanda entera, he visto luego la repercusión. O sea, tiró Jerry Mina, del que hemos hablado aquí. Debió tirar el penalti decisivo. Y ya, de hecho, tiene como un enfrentamiento con el portero. Jerry Mina. Jerry Mina con el portero, que no sé quién es, el portero argentino, lamento no saber el nombre. Que acaba con... Que están ahí como hablando, o sea, pues están como encarando y tal. Y al final acaba y el portero hace gesto así de placa a placa y tal. Pero cuando falla Jerry Mina, que es compañero de Messi, se ve a Messi en el círculo central, gritándole, baila ahora, baila ahora. O sea, está... Sí, sí, no, está muy encendido, Messi. ¿Tiene sangre Messi ahora? Le ha llegado tarde, pero le ha llegado. La sangre, sí, sí, sí. A ver qué tal Argentina, Argentina-Brasil. Pero bueno, y... Pero nada de eso de España, sí, o sea, tiene buena pinta. Vamos, yo sigo pensando que harían falta más cosas para aspirar a títulos y tal, pero lo que es un grupo que me da la sensación de que es muy sólido. O sea, Luis Enrique ha hecho eso, todos remarcan mucho eso y tal. Y que juega bien al fútbol. Tiene gusto por jugar bien. Joder, si teníamos un par de jugadores, sería la hostia. Y luego, no sé, yo creo que esto además nos ha unido como todavía más. Todas las hostias que ha habido y tal. Bueno, o sea, pinta mejor de lo que pintaba. Eso está claro. Ha vuelto a hacer que la gente conecte con la selección, que llevábamos muchos, muchos años desconectados. Y no sé, son varias cosas. No sé, yo estoy... Me voy contento con el trabajo de esta gente, tío. Ha hecho muy buen papel. Sí, sí. Y, joder, el partido de ayer estuvo muy bien. Por fin, con torneo al serio, ¿no? Que siempre se decía, no, es que suiza, es que tal. Italia, joder. Yo se lo preguntaba por un grupo de amigos míos por WhatsApp, intentando ser objetivos. No sé si es el mejor torneo de selecciones que he visto. El más divertido. Porque los que han ganado España, vale, los que han ganado España, pero yo no recuerdo uno tan divertido en global. Tantas prórrogas, tantos goles en primera puerta, tantos partidos emocionantes, tal. Que a lo mejor alguien me dice, no, pues yo el Mundial... Pero yo es que este, no sé, no recuerdo uno que lo haya disfrutado más. A lo mejor es porque es el último, no lo sé. No, yo creo que es porque, yo creo que hacía mucho. Es verdad que los que ganó España, me cuesta hacer una foto completa, porque como estábamos tan metidos, me cuesta ver qué pasó en el resto del Mundial. Y eso que veía los partidos, ¿no? Para ver si se cruzaban y tal, y Holanda-Brasil, no sé qué. Pero esos tres los tengo como de acuerdo solo de España. Y del resto, la verdad es que, ¿no? O sea, el de Rusia... Es que los abandoné. O sea, el Mundial de Rusia y la Eurocopa de Francia, recuerdo que era como de cada vez me interesa menos. Y de ya ir viendo en plan, casi en plan, de bueno, o sea, veré la semifinal, no sé qué. Y es que ya me desconecté, tío. El Mundial de Rusia desconecté muchísimo. Y la Eurocopa, sí que vi la Francia-Portugal y me lo gocé, porque iba con Portugal, pero también desconecté muchísimo. Porque, sí, claro, es que al final cuando me pierde España desconectas un poco. Al menos yo. Vía en verano que tenía más cosas que hacer. Sí, pero que en este sí que he estado mirando como más selecciones y tal. Y no sé. Sí, sí, sí. Quizá sea por las sorpresas o, no sé, de repente porque ha habido selecciones que me apetecía ver, ¿no? Quizá también puede haber influido que hemos estado viendo estadios vacíos un montón de tiempo y de repente vemos un torneo con estadios llenos y dices, hostias, es que esto mola mucho. Mola mucho y de repente dices, hostias, porque ha habido partidos en los que hoy he visto un vídeo del Sweet Car Online. Bueno, para que la gente sepa cuando estamos grabando. Estamos grabando un miércoles por la noche, esto sale el viernes. Ya con ilaterra metida en la final. El vídeo del Sweet Car Online antes del partido. Joder, es que esto es la hostia. Esto es muy guay. Pues puede ser. Pero bueno, ha sido un gran torneo. Nos vamos contentos con España. No sé si Soldados de Luis Enrique es muy exagerado. Todavía sí. Luego ya le criticarás. Cuando la Nation League... Claro, o sea que si digo que soy Soldados de Luis Enrique, luego cuando le dé alguna hostia, pues... Pero bueno, como los paquetes nos conocen y nos lo perdonan todo por ahora, el título del capítulo puede ser Soldados de Luis Enrique y Limpia Madrid, parça. Ya algo así con mucho clickbait. Y además yo te digo que yo me alegraré si no llegamos al Mundial súper empalmados. O sea, que yo todo lo que sea llegar con dudas y no sé qué, y Luis Enrique y tal, creo que nos va a venir bien. ¿Con quién vas en la final del Italia Inglaterra? Con Italia sin duda. Con Italia sin duda. Yo tengo muchas dudas. Porque yo no... En general los italianos mal. Y los ingleses me moran mucho por la música, el cine, etcétera, etcétera. Pero lo que he dicho de la parte de Guardiola se une, que es que el entrenador de Inglaterra se parece bastante a Álvaro Ojeda. Es verdad, es buen mamarracho. Sí, sí. Y es que eso me produce un poquito de... De tal. Entiendo. Pero voy a ir... Voy a ir con Inglaterra solo para poder tener un pico contigo. Yo tengo el tuit preparado. Si gané Inglaterra, ya te lo digo. Yo lo tengo preparado. Pero bueno, más allá de eso, joder, si encima Italia te cae mal, es que a mi Italia me cae muy bien. No, no, no es que me caiga mal, pero... Pero los deportes siempre, como que Italia y Francia... Son los que han jodido España. Son los que han jodido España. Lo tienes de mal de alguna manera, pero en realidad son los que han jodido España. Sí, sí, sí. Eso es, eso es. Eso es. Y que hay mucha gente que es una relación muy normal. Siempre quiere que gane el equipo que te ha eliminado para decir, por lo menos me ha eliminado el ganador. A mí, yo al revés, tío. Yo ahora creo que los italianos pierdan. No sé. Y los ingleses nunca han ganado la Eurocopa. Entonces España tendría más difícil... Tardaría más alguien en empatarle en Eurocopas. No sé. Pero bueno. Vamos, te vas con Inglaterra y yo con Italia. Para seguir el top. Sí, sí, eso es. Bueno, también ya lo verás cuando terminemos el paquete, mirar el bien. Inglaterra ha ganado con un penalti que es escandaloso. O sea, ha habido un poquito de robito a Dinamarca. Ha habido un poco a Gandor. Ha habido un poco de robito a Dinamarca. Pero los países que llaman frugales también me caen mal por todos los problemas que daneses, holandeses, etcétera, etcétera, pusieron en la negociación de las ayudas europeas para que España pillase. Pero ya, eso a mí me enemistó con Holanda, un país con el que tan compadrado he estado de tantos años de fútbol. Pero vaya hijos de puta, ¿eh? Sí, 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 sí. Los de los sonrientes de las bicis. Sí, eso es. Vaya hijos de puta. Marc Rute. Marc Rute es el presidente cabrón que le decía a España. No, 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 no. Que además uno de los ministros holandeses dijo algo así como que se lo gastan en putas y en... Sí, sí, sí. En España se gastan todo en el sol, las putas y no sé. Bueno, ya está. Estoy en Torremolinos. Tendrías que ver quiénes son los que se están gastando el dinero. Son los cuatro ingleses que hay aquí, que hay pocos. ¿Hay ingleses allí? Muy pocos. Casi todos son, me imagino que son residentes. Pues no pueden entrar. Pero hay mucho inglés residente. Aquí yo estoy en una zona de Torremolinos que es una zona, que puedo decirlo, la zona LGTBI de aquí. Es una ciudad muy LGTBI friendly, Torremolinos. He trabajado mucho ese turismo. Estoy enfrente de un hotel que se llama Ritual, que es en el que me hicieron, que me lo contaron desde aquí, que me intentaron hacer cruising el año pasado, que entré por error y me enseñaron en el nabo. Y tal. ¿Ah, sí? En la... Sí, sí, sí. En el hotel. No, sí. Lo conté aquí un día, tío. Creo, creo. Que entramos por error y entonces le dije a mi novia, me voy al baño. Y había un tío con una majería de España. Entró y me sacó su pene gigantesco y me dijo... En el baño, en el baño, sí, sí. Me lo enseñó como diciendo, aquí está para ti. Y yo, tío, te sientes gustoso. Sí, también. Sí, ¿en dónde? Claro, en sitios que yo no sabía y que luego ya supe. Los míticos baños de Atocha. Los de Atocha, sí. Es decir, baños de Atocha tiene un poco... Pero uno no espera que en baños de la FNAC, centro de la cultura. Pero en el FNAC, ahora con la pandemia, los baños están cerrados. Ahora están cerrados, sí. Pero ya pusieron... Bueno, había un seguradita, pero da igual. Pero además lo cambiaron. No me acuerdo qué pasó. Pero bueno, yo ya no me volví, por si acaso. Pero los baños de la FNAC eran... La noche de los puertos vivientes, eso. No jodas, no sabía. O sea, eso era... Bueno, bueno, bueno. Sí que están cerrados porque este año, por el trabajo que he tenido, de que uniste en los últimos fichajes, yo acompañaba al reportero a hacer los reportajes. Cuando estás por el centro, al final, tendrán ganas de orinar. Y digo, pues voy al de SNAP y está cerrado. Y al final, el baño del Rodilla de Callao es el baño donde mean los de las ONGs y los reporteros de televisión. El baño de Rodilla de Callao. Sí, entiendo. Sí, la FNAC, todo el mundo lo piensa por eso. Porque dice, hostia, está ahí y tal, no sé qué, estará bien. Pero yo te he estado igual hace 10 años, ¿eh? Pero, madre de Dios. Y ahí te han enseñado... Ahí... Sí, eso que avancé como un metro, ¿eh? O sea, es como que entré y dije, hostia, ¿por qué esa sensación de tantos hombres en mitad de un baño? ¿Por qué han elegido este lugar para conversar? ¿Y por qué cuando suena la puerta todos miran en dirección para saber quién entra? ¿Como en una peli de vaqueros? Es como... Sí, como en una peli de vaqueros, efectivamente. Que entres al salón y es como que todo el mundo para lo que está haciendo Y todos con la pistola también en la mano, esperando... Uno desenfundó. En esos tres segundos, ya te digo, que tuve de entrar y es como de... ¿What? ¿Aquí? En la FNAC. Un piso más abajo está firmando Paco Roca, ¿sabes? Y aquí está montado este Cristo, tío. Y sí, sí. El mundo del Cruising, tío, es que... El mundo del Cruising. Y en un centro comercial también. El corte inglés, ¿no? ¿Un corte inglés? El corte inglés, no. Era en el centro... En el principio de pío. En el principio de pío. ¿En el principio de pío? No sabía. No sabía, no sabía. En los baños de principio de pío. Baños de principio de pío. Bueno, pues sí, cualquier paquete... Señor que está mirando durante muchísimo tiempo. Hostia, ¿ahora que lo dices? Claro. Pues tú te pones en el urinario de al lado, porque no son muy grandes. Por lo menos esos. Y entonces el señor... Su primer acercamiento es fijar su mirada. Es que, tío, me está viniendo un flash de estar en el baño de principio de pío. Es un centro comercial que los de Móstoles vamos mucho, porque te pilla bien. De un día incómodo de un señor relativamente mayor meando durante mucho rato, pero sin empezar. Es que no está empezando. Bueno, está empezando, pero otra cosa. Claro, eso es un sitio donde debe ser el mismo señor, que ya es un clásico. Y dice, bueno, este es mi sitio. Quiero recordar, me viene un flash también que en un Carrefour, en San Fernando de Henares, por la parte de atrás... No sé por qué estamos hablando de esto. Pero si hay paquetes que le gusta el cruising, que vayan a Príncipe Pío o vayan a los sitios... En la FNAF ya no, ¿eh? En la FNAF tomó cartas en el asunto y ya se ha mejorado la cosa, pero... Me flipa que sea tan fácil, tío. O sea, si te has metido en el ambiente del cruising, que sea tan fácil tener sexo. O sea, con lo difícil que es siendo soltero normal tener sexo, con lo fácil que es hacer cruising. Yo me imagino, bueno, no sé, igual de repente te llevas una negativa. Eso sí que tiene que ser muy obviante, ¿eh? Que te lancen una negativa ahí, hostia. No sé, muy mal. Yo no comparto. Bueno, ¿de qué estamos hablando de esto? Luis Enrique Cruisin. Luis Enrique Cruisin. Tom Cruisin. Bueno, pues eso, vamos a todo por España y vamos a hacer la limpiada de los equipos. Bueno, por adelantar, quedan este programa y dos más, y luego el directo. El directo. Entonces, eso, pues voy a decir que solo quedan dos programas para terminar la temporada. Sí quiero decir que creo, detecto, es muy difícil detectar porque yo no tengo acceso a los datos de Fibetalanda. Yo veo lo mismo que veis vosotros. Pues mirad, que creo que hemos subido un poquito otra vez. Estamos estancados y creo que hemos subido, probados en YouTube. YouTube ya estamos fácil... En YouTube sí agradecemos los likes y tal y seguid haciéndolo. Seguid haciéndolo, sí, sí, y comentando. Entonces, yo creo que el algoritmo nos vuelve a mostrar. Entonces, antes no sé por qué nos volvió a costar llegar a las 3.000. Ahora, con poco, llegamos a las 5.000. En iVoox, ya todo, yo lo digo a una semana después de publicación de cada vídeo, porque como sé que son largos, los vais acumulando. En iVoox ya llegamos relativamente fácil a 3.000. En Spotify ya llegamos relativamente fácil a 1.500. Y en Apple, es que Apple por lo visto tiene un conteo que se cuenta por minutos escuchados de todo. Entonces, es difícil de interpretar. Pero bueno, que nos sigáis recomendando. Que al final es como nosotros crecemos, que nos sigáis recomendando. Y ahora en verano, muchos nos estaréis escuchando en la carretera o en la playa. Porque, ojo, lo de bajar a la playa con podcast, eso es muy guay. Eso es muy, muy guay. Porque te echan la siesta. Yo soy muy de podcast en la playa. Quien esté en la playa y tal, y que nos sigáis recomendando, que os lo agradecemos. Exacto. Hay otra gente que quiere hacer de otra forma, haciendo vídeos cortos, subiendo, buscando clima. Y nosotros, old school. Old school, boca a oreja. Eso es. Pues nada, pues vamos con el tema, si quieres. ¿Con cuál empezamos? A ver, nosotros, como buenos españoles, es echar a España de la Eurocopa y ya nos ponemos a pensar en Madrid y el Barça. Eso es. Lo importante que es Madrid y Barça. Entonces, lo que vamos a hacer, tampoco con muchísima profundidad. Quiero decir, si estáis acostumbrados a escuchar a Ilie y a Andrea, haciendo líderes deportivos, a dos temporadas y tal, quizá esto os sepa poco, porque aquí nos va más un poco lo que es el triplismo y cosas así. En el último programa dije que Mendieta ya no estaba en el Valencia en la segunda final y fue el que metió el gol de penalti en el partido. Me acordé al rato, no quise... Esas cosas, Ilie no... Esto, Ilie no cae. Entonces, bueno, vamos a llamarlo homenaje a eso o simplemente un que haríamos en nuestros equipos para la temporada que viene. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo, Álvaro, te cuento, voy línea por línea de la plantilla del Madrid a día de hoy, que diría la libreta. O sea, con las bajas que ya se han producido y las altas que ya se han producido y el entrenador que hay, que es Ancelotti, eso no lo puedes cambiar. Es como si te incorporas hoy. Pero en ti no te ficha hoy. Vale. Y luego lo haremos a la inversa con el Barça. Y tienes, o sea, te voy contando por línea y tú me dices, este me lo quedo, este lo vendo. Lo vendo por tanto, compro a este otro por tanto, ¿vale? Y te tienen que cuadrar las cuentas. Y te hemos dado, ¿vale? Sí. Calentitos, calentitos, del último pelotazo urbanístico, 70 millones de euros. Vale, vale, vale. Entonces, la cubierta retráctil está pagada, ¿no? La cubierta la tienes ya pagada. Vale, vale, claro. Venga, pues empezamos. Estoy que tengo el Word abierto. 70 millones. Porteros, Courtois y Lunin. Venga, eso no se toca porque… Los dejas. Sí, Lunin, la gente que lo haya visto podrá decir, pero al final va a jugar hasta que nos echen de la Copa del Rey. O sea, puede jugar un partido. Y Courtois… Que vale. Courtois es el mejor. A mí me parece que está a nivel de número uno, ¿eh? A nivel… A nivel muy, muy top. Entonces, ahí yo no tocaría nada. Vale, pues lateral derecho. Carvajal o Driozola. Yo me cargaba a los dos. Pero, claro, vamos a pensar las cosas que sean un poquito reales, ¿no? Jugar un poquito, intentar hacer esto que sea un poquito real. Bueno, o sea, tú tienes tu dinero, tú lo haces. Claro, pero ¿por qué te puedo decir Carvajal? Carvajal, ¿quién te va a comprar a Carvajal? O sea, Odriozola fuera. Yo Odriozola me lo cargo. Claro, pero ¿lo piensas vender? ¿O qué vas a comprar? Por eso te digo que es fútbol ficción, claro. Si me lo compran, sí. Odriozola lo vendo. Estamos reales. O sea, si me dices, no, Odriozola lo cambio por Mbappé, ¿no? No, pues, yo Odriozola lo vendo. A ver si puedo sacar 12 millones. 12 millones. Puede ser. Venga, te lo compro, 12 millones. Venga, vengo a Odriozola por 12. Y a Carvajal me lo quedo, pero necesito a alguien para sustituir en el lateral derecho. Tengo que traer a alguien. ¿Vale? Pues tengo que tener dos laterales derechos. Entonces, ahí ya tengo un problema. Bueno, tienes 12 que has sacado por Odriozola, que si lo hemos vendido a la Premier. Sí. Y 70 tienes 82 kilos. Sí, 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 pero yo me voy a dejar las gallinas. Si quieres, seguimos y luego ves el presupuesto que tienes. Y en Odriozola yo marco una X, porque tengo que tener un lateral derecho. Venga, centrales. Y aquí le apunto un fichaje. Eder Militao. Venga. Álava, que sería feo que lo vendieses porque lo acabas de comprar. Claro. Barane. 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 Nacho y Vallejo. Venga, pues Barane fuera. Barane fuera, ¿eh? Sí, que le queda solo un año y fuera. Y me queda mal. 50 millones. Es la lista. Y puede ser, ¿eh? Vale. Vallejo fuera. Si lo vendes al Fiti, ¿no? Que siempre compra un central. Venga, sí. Y Vallejo fuera y le saco, yo creo que tres. A ver. ¿Tres millones? Sí, hombre, Vallejo no creo que pueda sacar más. No, no, es que tres ya me parece mucho, ¿eh? Pero bueno. Bueno. Y entonces, en los centrales, aquí necesito ficho. A ver. Es que, claro, si he vendido a Barane al City, no me venderá barato al aporte, por ejemplo, por tener... Hombre, o sea, tú lo que quieres es decirles... A ver, ¿cuánto me puede costar volver a fichar a Ramos? ¿Al Paris Saint-Germain? Sí. O sea, pues es que tienes ahora dos Virtuos para llegar a París hasta que firmen. Tiene que ser de peli. Porque como ya firme, a ese no se lo compras. Claro, entonces, sí. Ramos no lo puede volver a fichar. Entonces, Maguire este también me gusta, pero ese es muy carísimo. Van Dijk, ¿cuánto puede costar? Bueno. Van Dijk. Van Dijk son 70 o 80 millones, ¿no? Bueno, o más. O más. Si el aporte creo que nos pedía 60 al Barça. Bueno. Entonces, aquí necesito... Bueno, hay dos X. O sea, ¿qué es un fichaje aquí? Necesito por lo menos uno. Vale. Bueno, voy primero a hacer la criba y luego los rellenos. Y luego ves. Y lateral izquierdo, me cargo a Marcelo. ¿Qué puedo sacar a Marcelo? Marcelo y Vendí. ¿Qué pasa con esos? Sabes que a Marcelo... O sea, Vendí me lo quedo. Marcelo no le puedo sacar más de cero millones. Marcelo te lo tienes que quitar con la carta de libertad. Entonces, yo eso no lo voy a hacer. Marcelo me lo quedo. ¿Por qué? Porque para regalarlo... Me lo quedo. En plan, te jodes. Te quedas. Te lo quedas. Me lo quedo. Pero porque a Marcelo no le puedo sacar nada de dinero. Venga. Centro de campistas. Y luego relleno los fichajes. Que aquí puedo sacar pasta. Hombre, Cross. Modric. Casemiro Valverde. Intocables. Cross, Modric. O sea, Marcelo te lo has quedado al final, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aquí a cómputos de dinero me suman más cero millones. Porque es que no puedo decir... Marcelo lo vendo por 20, por 8, por 1. No, eso es irreal. Isco, venga. Me parece que a Marcelo lo jubilo y subo a alguien de la cantera o algo así. Ya, pero no me suma para luego fichar. Isco lo vendo. Cross, entonces te lo quedas. Perdona. Cross, Modric. Casemiro te los quedas. Y Valverde. Que Valverde va a jugar muchísimo este año. Isco va afuera. Pero a Isco, ¿cuánto le podemos sacar? ¿15? Esto del Milán, dices. Vendérselo al Milán por 20. Yo te decía en el Milán por 20. Entonces, siendo realistas, Isco, 15. Venga, va, 15 va. Bueno, me parece un atraco. Pero bueno, ponle 12. Es un atraco, pero es que si dice... Igual 10, ¿eh? Venga, 10. Esto luego cobrará. Venga, Isco, 10 millones. Venga, 10 millones ya es mucho, ¿eh? Sergio Arribas... Porque luego esto sí te queda... Una portada con el Barca. Si lo vendéis por 10 kilos, seguro que a alguien se le ocurre algo ahí. Esto luego se tiene que quedar en 25 fichas. Que eso también tengo que recuadro. Sergio Arribas lo borro porque lo cedo al Getafe. Sergio Arribas al Getafe. Sí. Vale. Odegar me lo quedo. Odegar te lo quedo. Odegar, sí, sí, sí. Me lo quedo, me lo quedo. Brahim. Brahim lo vendo. Y de Brahim ponle que le sacamos 15. 15 por Brahim, no sé. 10. ¿Cuánto le sacamos a Brahim? En el tiempo lo ha hecho muy guay, ¿no? El... Ni puta idea. O sea, sé que allí quieren renovar sucesión y tal. Bueno, pues ponle a Brahim que sacamos 8. Hostia, Brahim, Cali, me sale. Que sacamos... Pero escucha, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver cuánto vale en Transfer Market. Que es como hacen en... A ver, para ver el mercado pone 15 millones. 15 millones. Pues ponle que le pueda sacar por menos 12. Venga, va, 12. Porque lo dice Transfer Market. Y es verdad que me ha metido 4 goles en la serie A. ¿Cuánto es el valor del mercado de Isco? A ver. Valor de Isco... ¿Dónde se mira eso actual? 18 millones. Están flipados, chaval. Bueno. Vale. Y Dani Ceballos... Si me quedo con... A Dani Ceballos me lo quedo. A mí me gusta. A Dani Ceballos te lo quedas. Me lo quedo y creo que se puede recuperar. Entonces, ya tendría 6 centrocampistas. No tengo que tocar nada. Porque tengo... Te quedas con... Tú que sé... A Ancelotti le va a morar. Cross, Modric, Casemiro, F de Valverde. Odegaard y Dani Ceballos. Sí, hombre. Yo creo que son 6 centrocampistas para jugar con 4-3-3. De puta madre. Si se llama Casemiro, medio centro defensivo, ¿quién? Valverde. Valverde. Valverde, ¿no? Valverde te lo hace. Pero espera, que aquí voy a poner un X. Voy a intentar meter a Camavinga. Bueno, si no sé ni cómo juega. Vamos a intentar meter a un centro defensivo. Pero a ver con... Que ahora en la delantera... Camavinga. En la delantera va a haber... Hablaban de 100 millones estos putos flipados. Aquí pone 55. Bueno. Pero por 55 igual es complicado, ¿eh? Que no, no. O sea, yo voy a meter... Voy a intentar fichar Mbappé y luego fichajes a coste cero, ¿eh? Para rellenar. Chavales. Hazard. ¿Cuánto puedo sacarle a Hazard? Si esto fuera realista. Pero entonces a Camavinga no te lo has fichado, ¿no? No, no, no. Estoy haciendo primero todas las ventas y ya luego relleno con los fichajes. ¿Cuánto le puedes sacar a Hazard? Muy poco. Es que Hazard... Por ejemplo, yo le vendería. Pero no es realista. Porque en el mundo real nadie va a fichar a Hazard. Entonces me lo tengo que comer. ¿Sabes qué quiere decir? Tendrá una ficha muy alta. Hombre, a ver. Por 20 kilos. Igual te lo compran en la Premier o algo así. Eso no tiene sentido vender a Hazard por 20 kilos. Porque dices, tío... Claro, es que es eso. Entonces, Hazard me lo tengo que comer. Benzema no se... Hazard te lo comes. Hombre, también lo puedes ceder y te ahorras la ficha. Y eso me suma al presupuesto para fichar. Eso, a ver. Si luego metes a gente con fichas muy altas... A Hazard me lo voy a quedar. Porque este año va a ser su gran año. Este año va a ser su año. Vale. Sí. Benzema también. Benzema te lo quedas. Sí. Vale. Asensio. Espera, cojo a Lucas Vázquez. Que tú lo tienes delantero, pero yo le pongo de lateral derecho con Carvajal. Venga. Y soluciono eso. Carvajal y... Y Lucas Vázquez de lateral derecho. Y Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, antes de lesionarse, está haciendo la temporada de lateral derecho del hoste. Asensio, yo le vendería, tío. Voy a ver cuánto va a entrar por Marquez. Porque a mí Asensio te lo cargas. Asensio, joder. Si yo pudiese... Es un futbolista que no me he terminado. Pero ¿cuánto vale Asensio? Bueno, Asensio es el típico que igual... 35 millones tiene valor de mercado. Es que es muy poco por Asensio, tío. Pero necesito dinero para Mbappé. Necesito dinero para Mbappé. Así que Asensio fuera, tío. Asensio fuera por 35 millones lo vendo. Pero ¿quién te lo compra por 35, Asensio? Asensio es el típico que te compra el Inter o algo así, ¿no? Sí, por 35 millones. Si este dicen las malas lenguas que en su día llegó el Liverpool a ofrecer 150 millones por él. Ya, claro. Pero en su día. En su día, sí, sí. Asensio se lo vende de sí. Es que en la Premier no sé si lo querría en Asensio, ¿eh? Tío, por 35 millones. Si la Premier ha pagado 40 por Rodrigo. Rodrigo, el del Valencia. A Asensio, a 35 millones, al Everton o algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Al Tottenham, mira, le pega al Tottenham. Al Arsenal le pega mucho. Al Arsenal le pega mucho. Pues venga, al Arsenal te ha tomado por culo, Asensio. Asensio al Arsenal por 35. Vinicius me lo quedo. Yo soy de Vinicius. Mariano va fuera también. Mariano, ¿qué puede sacar? 10. ¿Pero quién te lo va a comprar por 10? Ya, tío. Mariano es el típico que se va a un Sevilla o a un equipo de España, pero te pagan súper poco porque es que tiene la ficha muy alta y no sé qué. Venga, pues a Mariano súmame 5 millones de la venta de Mariano. 5 en Sevilla. Sí. Sí, sí, entre unas cosas y otras que me quedan 5. Rodrigo me lo quedo. También. A Rodrigo te lo quedas, ¿eh? Por ahora me lo quedo, sí, porque el año pasado de alternativa te daba y porque al final no puedo fichar todos. A Cubo le cedo un año más. A los Asuna, que lo queríamos el año pasado. Cubo cedido a los Asuna. Venga. Vale. Gareth, aquí lleva el problema, Gareth Bale. Gareth Bale. Gareth Bale y Jovic. Gareth Bale no se puede vender. Solo se puede dar la carta de libertad. Exacto. Entonces... O repartir el coste de la ficha o algo así. Pero que a mí, si se termina quedando el Real Madrid y Gareth Bale, me hace gracia por lo que pueda pasar. Me lo quedo. Te lo quedas. El fichaje es Bale. El fichaje es Bale. Jovic, ¿cuánto dinero le puedo sacar a Jovic? Es que a mí Jovic también confío en él. O sea, confío en que puede haber una recuperación de ese chaval. Yo creo que Jovic te lo compran ahí en Alemania, pero por el juego o algo así. Claro. Y Rainier lo cedo. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos jugadores tengo? Jovic lo vendes por 10. No, no. Me lo quedo. Te lo quedas a Jovic, ¿eh? Estoy contando los jugadores que tengo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tengo ocupadas 21 fichas. ¿Y cuánto dinero tengo para fichar? Te hago el cálculo. 70. Más 12 de Oriozola, 12, nada más. 82. Más 50 de Baral, 132. Sí. 132. Más 3 de Vallejo, 135. Más 12 de Brahim, 147. Más 5 de Mariano, 152. 35 de Asensio, 187 millones. Vale. ¿Y cuánto cuesta Mbappé en su último año de contrato? 200. No me jodas. ¿Cómo va a costar 200 millones? No me llega, ¿eh? Es que esto, claro, aquí es que es muy fútbol ficción esto porque... O sea, es que lo va a soltar el tío este. Hombre, pues en nuestro juego será lo que nosotros nos salga del nabo. Ah, pero siendo realistas... En Transformar que vale 160. Siendo el último año de contrato, te digo que lo pondría por 150. 150 millones. Es último año. Sí, sí. Es verdad que si no, el año que viene se va a libre, pero es que este tiene unos cojones de escándalo. Claro, claro, que esta gente... O sea, tú, 150. 150. Estoy viendo ahora mismo en Instagram que Benzema y Mbappé están juntos de vacaciones. Es que son amigos, tío. Y es que Karim lo habrá dicho yo. No, pero si del que hay que ser amigo es de Alcalife. De ese se supone que Florentino se lleva bien, tío. Tío, han fichado el PSG por más de 100 millones a Hakimi, a Raph. Y este chaval era más de 100 millones. El primer profesional que marca la marca era 100 millones. Ah, de los 100 millones movidos. Vale, vale, vale. Entre los dos fichajes. De esto el Madrid pilla 2 millones de derechos de formación de esta venta. No, el del Hakim este es Raph. Sí, sí, y es el novio de Iba Abuk. Que eso ya te hace ser una persona enorme. ¿Esa tía qué ha hecho después de la serista del príncipe? Pues es salir con este chico y poco más, yo lo sé. Bueno, pues... 160, yo creo. 160, venga, pues ficho a Mbappé. Mbappé, fichaje 160. Sí. ¿Y cuánto dinero me queda para fichar? 27 millones. Vale, pues los 27 millones necesito fichar un central. Por lo menos un central para que esto funcione. Entonces, un central por 27 millones. ¿Qué puedo fichar? ¿Qué puedo fichar? A ver, centrales españoles. Porque yo tengo... Necesito fichar un central porque yo tengo a Militao de Álava y Nacho. Tengo dos diestros y un zurdo. Necesito un central zurdo. Pau Torres valdrá 50 por ahí, ¿no? Pau Torres creo que costaba 70. 70, joder, tío. Y tengo 20 y pico. Pau Torres, además, estaba este de Roch que decía que no, no. Y Koundé, hemos dicho que 50, ¿no? 50 o 60, por lo menos. ¿El qué? Koundé. Koundé el año pasado, el City creo que ofreció 60, ¿no? Vale, vale. Y dijeron que no. Vale, vale, vale. 55 ofreció a Koundé. Yo creo que son 50 o 60, ¿eh? Mira, tío. Porque era 60. Le hago una oferta. Ojo a esto. Tengo 27 millones y quiero fichar un central. Y si puedo, un centrocampista o dos centrales. A Raúl Albiol. Para que se retire el Real Madrid. Guau, me flipa. Raúl Albiol. Raúl Albiol. Sí. Y te lo traes por 10 millones o así. Venga, sí, 10 millones. El valor de mercado son 2,50. Pero ponte que me lo venda mejor. Me parece que, ¿cómo van a vender a este por 10 millones? A Raúl Albiol. Un tío que nació en el año 85. Campeón de la Europa League, joder. ¿Por cuánto? ¿Por 5 millones? 5 millones, venga. 5 millones. ¿Cuánto me queda? Este de quinto central, Raúl Albiol. Te quedan 165. Te quedan 22. Vale, ficho también. A Salisu, que es uno que está en el Valladolid. Hostia, ni puta idea. ¿Quién? Salisu, que acá está en el Southampton. ¿Central? Sí. Salisu, ¿cómo suena? Salisu. Vale, valor de mercado 10 millones. Venga, pues lo ficho por 10 millones. Ponle. Salisu, 10 millones. Sí. Ante la oportunidad de su vida, Salisu. Sí. En el Real Madrid. ¿Y me quedan cuantos hemos dicho? Por favor, presenta al Mbappé con Salisu y Albiol. Al lado, por favor. Te quedarían ahora... Este es el Southampton. Lo ficharon el año pasado. Ah, no. El año pasado lo vendieron al Southampton. Madre de Dios. En el Real Madrid te quedarían 13 millones. 13 millones. Vale, pues déjame mirar una cosa para completar un medio centro defensivo. Que me complete esto. Que... La Mbappé no va a llegar, ¿eh? No, no, no. No me llega, pero quiero mirar... Tío, no sé por qué, pero la web de los Asuna está caída. ¿Quién es el medio centro defensivo de los Asuna? Que voy a pescar ahí. Es que es igual lo quiero yo, ¿eh? ¿Te refieres a Moncayola? No, a Moncayola no. Y su vídeo de renovación. Molaba. Moncayola. No, mira, ¿cuántos hemos dicho que me quedan? 13 millones. Con ese dinero, convenzco a Javi Martínez. Que no se ve, que no firme por el equipo catalí con el que estaba firmando hoy y me lo traigo. Y me queda así la plantilla, cuadrando cuentas. Ojo, al Real Madrid 2021-2022. Porteros. ¿A quién has fichado, perdona? A Javi Martínez. Javi Martínez, el mítico. Sí, 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 que ha estado a punto de fichar por Athletic, pero al final ha preferido los Petrodólares y hoy está firmado en Qatar. ¿Vale? Entonces, el equipo me queda así. Courtois y Lunin, de porteros. Laterales derechos, Carvajal, Lucas Vázquez. Correcto. Bueno, Lucas Vázquez, Carvajal, porque Lucas sería titular. Centrales, Militao, Álava, Salisu, Nacho, Raúl Albiol. Madre mía. Detrás podemos sufrir. Laterales izquierdos, Mendy y Marcelo. ¿Vale? Centrocampistas, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde. Odegaard, Ceballos, Javi Martínez. Vale. Me acabo de ver que no te había contado la venta de discos. Tenías 10 millones más. Ah, tenía 10 millones más. Bueno, pues me lo guardo. Vale. Y delanteros, Hazard, Benzema. Mira, para completar lo de Mbappé. Hazard, Benzema, Vinicius, Rodrigo, Bale, Javi, Mbappé. Ojo. Te digo el equipo titular. El equipo titular, ¿cómo sería? Courtois. ¿Vale? Lucas Vázquez. Militao, Álava, Mendy. ¿Vale? Porque aquí también subiría un chaval del filial, del central. Luego, en el centro de campo, Casemiro, Kroos Modric. Y si no, sería a lo mejor Casemiro, Kroos, Odegaard o Casemiro, Kroos, Valverde. Pero bueno, jugando con esto. Pero Casemiro, Kroos, Modric en principio titular. Modric. Vale. En muchos partidos en el 60 saldría. No jugaría mucho. Pero bueno, para llegar al fresco final de temporada. Porque este año va a ser igual y terminó titularísimo. Y delante, ojo, a Hazard, Benzema, Mbappé. O Vinicius, no. Vinicius, Benzema, Mbappé. Vinicius, Benzema. A ver, arriba está muy guay, la verdad. Sí, sí. Sí, sí. O bueno, si Spavira al final, esto puede terminar siendo un Hazard, Benzema, Bale. O sea. Sí, sí. Nadie tiene el puesto asegurado. Sí, sí. Aquí. Bueno, ha quedado un hipo. Hostia, muy bien. Sí, sí. Pero bueno. Muy bien. Vamos con lo tuyo. Que lo tuyo va a ser. Vamos, vamos, vamos. Lo de Salisho me ha dejado loco. Pero bueno, te acuadro las cuentas. Está bien. Mucho más complicado. A ver. Yo tengo cero, ¿no? El Barça parte que tiene cero, porque... Vale. Y ya es optimista. Y ya es optimista. Pero bueno, que sepáis que no me he preparado nada, porque quería verlo esto virgen ahora mismo conforme vaya cayendo. Cero euros. Tengo que ir a truques y a ventas. O jugadores libres, ¿no? Sí, y ya tienes jugadores que has metido a... O sea, Erick García ya está metido. Claro, es como a día de hoy. Sí, sí, sí. Emerson... Voy a buscar en Transfer Market jugadores libres, ¿vale? Venga. Vale. Vale. Joder. Vale, vale. Igual tiro a alguno, ¿eh? ¿Cómo se hace eso? ¿Lo has hecho? Voy a buscar en Transfer Market y te salen todos. Y sale el primero Messi. Claro, pero... O sea, Messi... Vamos a ver. Messi le tienes aquí con interrogaciones. Quiero decir... A ver cómo cuadramos eso. Claro, es que ahora te cuento eso. Vale, vale. Vale. Luego está Don Aruba, pero Don Aruba ya fichado por el PSG, ¿no? Claro, y Ramos también. Ya no se puede contar con él. Tixa Pauliño. Tengo a Pauliño. Y a Boateng. Bueno, los clásicos, vale. Diego Costa. Isaac. Diego Costa. Van Ackholt. No conozco a casi nadie, mucho. Jovetik. Tomás Backlick, el del Sevilla. Es un ser humano. David Luiz. Con 34 años y lesionado. Benatia. Sí, pues el viejo. Frank Ribery. Con 38 palos, ¿te parece? No está... Benarza. Lameiro. Bueno, pues buena mierda. Vale. A ver, el parto de la base de que renuevo a Messi. Frank Ribery, tío. ¿Dónde este señor estaba jugando? Pues parece ser. ¿Dónde está jugando este señor? Voy a mirarlo. Ah, en la Fiorentina. Esto empezó el año. Él estaba en la Fiore, sí, pero no sabía que... Estaba sin equipo, o sea, que no estaba finalmente retirado. Y Carlos Tevez también. Es que lo he puesto por edad. Y, oye, ojo. Giorgio Chiellini ya tienes libre, ¿eh? Es que... Lo quiero. Vale, vale, vale. Pero no ha renovado ya, ¿no? Es que... ¿Está libre? Sí, yo he puesto lo... Transformarquet. He puesto que me los ordene por edad. De viejos. Y sale... Sale aquí. O pasa que, joder, en el vestuario con Alba iban a... Benarfa también, sí, sí. Pues es que Quielini lo estaba ya pensando. Vale, vale. Vale. Y Robben. Y el anuncio de estrella. Se te ha metido el anuncio de estrella, tío. Bueno, odio, sí, la puta canción esa. Me ha querido Rigoberta Bandini me gusta mucho. La canción me mola, pero odio el anuncio. Los anuncios de estrella en general... Madre mía. El mediterráneamente mal. Bueno, vamos al lío. Parto de la base de... Espera, quiero decirte... Operación Camarón. Ya, tío. Es que hay que verla al final. O sea, porque es que ya después de tanto... De tanta presión... Sí, sí, eh. Es que ha habido un montón en Inglaterra, Dinamarca, que estaban muy, muy, muy a tope. Y ha metido la Operación Camarón ya como sin ganas. En plan, hoy, por cierto, Operación Camarón. El look. Que me meten esto. Madre mía, qué turras dan cuando la Operación Camarón. Nosotros promocionamos Operación Camarón cuando no era mainstream. Eso es. Eso es, eso es, eso es, eso es. Operación Camarón. Su puta madre. Pues yo tengo un amigo que tocaba en un grupo que hizo un anuncio de estrella, de mediterráneamente, de un grupo. Y... ¿Lleva como una banda así en la cabeza? No. No, no, no. No, no, no. Es un grupo que está en muchos festivales. Y me dijo que eso le... Una locura, ¿eh? De dinero. Sí, no, Operación. Sí, sí, que es una locura de dinero. Sí, sí, bueno. A la gente se lo deja todo. Sí, sí, fue un anuncio que fue polémico porque hacían una paella y echan ingredientes en el anuncio de estrella que no cuadraban mucho. Bueno, hoy me ha pasado mi amigo Pepón, Pepón Fuentes, un canal de cocina española, de recetas españolas, de un guiri que dice que ha estado en España. Recetas españolas como macarrones con limón y cosas así. Es fascinante, es hipnótico, ¿eh? Porque veis unos vídeos. Macarrones con limón. Había un artículo hace poco de gente que colgaba fotos en Twitter y tal, en plan, pues en Tailandia me he pedido tortillas. O sea, es como pidiendo platos españoles fuera y es muy gracioso, tío. Hostia, qué guapo eso. Sí, sí, era como tortilla y era como huevo revueltos, cosas así. Bueno, empezamos. Venga, que eso, que parto de la base de que renuevo a Messi. Venga, sí, renueves a Messi. O sea, Messi no cuenta. O sea, tengo a Messi y mucha masa salarial. Sí, tienes que aligerar. Por eso, tengo que aligerar si quiero meter gente. Vale, entonces, ¿cómo aligeramos? Porteros, ¿qué hacemos? Ter Stegen se queda, esto es así. Sí. Número 1 para mí. Y Neto le voy a poner interrogante. Neto estoy pensando, me estoy poniendo creativo. Ahora te cuento. Sigue. Hostia, ¿no te oigo? ¿No me oyes? Ahora te oigo. A ver, a ver si la he liado. Yo me quiero, quiero apoyar la espalda en la silla, porque yo aquí, el micrófono y el tinano, sí. Quiero apoyar la espalda en la silla, porque llevo aquí un rato. Dest, Emerson y Sergi Roberto. De lateral derecho. Vale, Dest y Emerson me los quedo. Sergi Roberto, transferible. También tengo una idea ahora para eso. Vale. De momento, si no, los vendo, pero de momento los dejo como transferibles. Vale. Vale. Joder, centrales tienes un montón, tienes seis. Aquí tienes lío, ¿eh? Entre todos juntamos dos. Araujo y Piqué. Y luego, Lenglet, Untiti, Eric García, Mingueza. Vale. Araujo se queda piedra angular. Vale. ¿Y qué se queda? Vale. Lenglet fuera. Vale. ¿Y cuánto le sacas a Lenglet? Mira, te voy a decir primero los transferibles. Vale. Porque yo tengo que hacer mucho truque. Vale, vale, vale. Estoy pensando en truques. Desde el momento tengo transferibles y si no, sumo pasta. Venga. ¿Vale? Lo que pasa es que un Titi sí lo tengo que vender. ¿Cuánto saco por un Titi? Un Titi tiene una venta muy mala, ¿eh? Es que un Titi tiene una venta. Un Titi al Wolves o algún equipo así, tío. Un Titi... Bueno, hemos vendido a Junior Firpo, ¿eh? Al Leeds. O sea, que igual un Titi puede haber suerte. Cinco millones. Un millón, ¿sabes? Al buen equipo de estos. ¿Cuánto? Cinco millones. Bueno, cinco millones y me quito la ficha. Venga. Compro. Vamos. Eso sí que es fútbol. Fútbol ficción total. Pero bueno, ya metidos aquí. Un Titi, cinco millones. Entonces, estarías más cinco. Federica se queda y mi inglesa se queda. Vale. Yo creo que necesito un central, ¿eh? Sí, si te deshaces del englete, te vendría bien uno, ¿eh? Sí. ¿Lateral izquierdo solo tienes a Jordi Alba? Claro. Ahí tienes un problema, ¿eh? En la central izquierdo tengo a Jordi Alba. Y aquí empieza mi ingeniería financiera. Porque voy a llamar a unos viejos amigos. Ajá. Compañeros de tropelías. De la ciudad de Turia. Y les voy a proponer un chalje. Que eso al de Singapur siempre le funciona muy bien. Entonces, le voy a decir que le vuelvo a colocar a Neto. Vale. Que es un tío que conoce la ciudad y tal. Y él a Zilesen se lo puede vender seguro a Holanda. Y entonces le voy a cambiar a Neto. Y a Aleñá por Gallá. Joder. Bueno. ¿Cómo lo ves? Hombre, pienso que el tío este de Malasia no será gilipollas. Pero como esto es un juego... O sea, tú crees que no me compra esa opción, ¿no? No, hombre. Es decir, un portero que no necesita, porque ya tienen a... Bueno, ellos de porteros no van sobrados, ¿eh? Porque tienen al Domenech este, que es un desastre. Y Zilesen... Bueno, puede volver... Por eso, y Neto conoce la ciudad. Neto y Aleñá. Bueno, venga, vale. Neto y Aleñá por Gallá. Venga, vale. ¿Me compras esta operación? Sí, sí. Yo te lo voy a comprar todo. Venga. Yo, Guialba y Gallá. Y entonces, borramos a Aleñá, que ya está afuera. Y a Neto. Pero estás sin portero suplente. Pero subo al del B. Ahí subes al del B. ¿Qué es? Porque Don Aruma no me dejas cogerlo libre. Ya solo que tienes que pagarle a Milo Rayola. Ese Iñaki Peña. Vale, Iñaki Peña. Si luego hay dinero, igual vamos a repescar a Massif. Pero vamos a ver de cuánto vamos. Iñaki Peña, sí, porque el Valladolid en segunda ya... A lo mejor es... Vale, y si es más... Valladolid en segunda, igual Massif en un momento dado le puede interesar. Sí, es más cinco. Más cinco, vale. Venga, centrocampistas. Y yo tengo a la tenera izquierda, Jordi Alba y Gallá. Sí. Vale. Centrocampistas tienes a Busquets, De Jong, Ricky Butch, Pedri y Lais Moriba, Pianic y Coutinho. Aquí tienes ya una... A ver, me lo he quedado todo. Te vas a quedar todo. Menos Pianic, obviamente. Sí. Al que ya le hemos dado la carta de libertad. O sea, Pianic se va por cero. Venga, vale. Vas a ser realistas y lo ha hecho a la puerta. Le ha dicho, toma la puerta de la carta de libertad y lárgate. Venga, Pianic, la carta de libertad y Coutinho. Pianic, cero. Y Coutinho, vamos a ver qué pasa. ¿Puedo vender yo a Coutinho? Hostia, igual. Bueno. O sea, quiero decir, en vez de cuánto querramos que sea esto de ficción. En Inglaterra, ojo, ¿eh? Ilie, cuando hizo la planificación de Leverton, creo que era, contaba con fichar a Coutinho. La ley de escenera. ¿Y cuánto dinero le metía? Pues en 70 o así. No, no, en 70 no eran, pero él confiaba mucho en nos lo ceden. Sí. Pagábamos solo la ficha y luego tal, ¿no? Venga. Pero Coutinho, Inglaterra, tío. ¿50 millones? 50, a ver, 50 millones, o sea, te hago un hijo, claro. O sea, te voy a decir que 30, me parecía bien. O sea, lo que sea más realista. Yo creo que 50 lo sacamos por Coutinho, ¿eh? Pero podemos vender en Inglaterra igual. Venga, por 40 millones. Si suele haber todo un Leicester, ¿40 lo compras? Ni para ti ni para mí, 40 millones. O sea, Coutinho con el cartel que tiene, mejor 40 millones y le sacas en Inglaterra. Venga, 40 millones, Coutinho. Y aquí necesito otro fichaje. Sí, porque vas muy corto desde el campista, solo tienes 5. Y subo a Nico, el hijo de Fran. ¿El hijo de él? El hijo de Fran. Ah, Nico se llama. Es pivote y que es la polla, como dicen. No lo he visto en mi vida. Vale, vale. Pero ahí está, Nico, Nico. Vale, 18 jugadores tienes por ahora. Nico González. Delanteros tienes. Ansu Fati, Messi, Griezmann. Se queda, se queda. Griezmann. Claro. O sea, tengo para tres posiciones. Tienes a esos tres, además de Barry White, Agüero, Depay y Dembélé. Claro, o sea, tengo que jugar con tres. Entonces estaría en una banda, en su Fati, Messi va a jugar en el centro con sus dos cojones y la otra Dembélé. Vale. Entonces, Agüero, Depay, me los tengo que comer, pero bueno, venga, te los compro. Entonces, Griezmann, de Dembélé, de Dembélé le queda un año de contrato. Sí. Entonces, ¿tú crees, Álvaro Velasco, que si yo desjuego el teléfono, llamo a Dormun? Bueno, Dormun tiene dinero calentito. De Jadon Sancho. Y digo, dinero ya tenéis. Y ahora mismo, si vais a fichar, todos sabéis que tiene dinero, os voy a timar. O sea, ¿por qué no os quedáis con Dembélé, que ya lo conocéis, que dio sus mejores años allí y juega la posición de Sancho? Y además, os coloco y además os doy a Griezmann y me dais al amigo de Rayola. No lo veo. O sea, vale, por precio puede cuadrar. Pero es que Griezmann no querría irse al puto Borussia, ¿no? Pero bueno, en este juego de fútbol ficciones se tiene que joder. Por racista. O sea, tú me compras que he cambiado de Dembélé y Griezmann por Haaland. A lo mejor también tienes que meter... La pregunta es, ¿por cuánto crees que puedo vender a Griezmann? Griezmann... Si me voy, espérate, si conforme tú sales del despacho de Al-Khalifi, entro yo y digo, te has quedado sin delantero, pavo. Y tienes 160 millones ahí. Y tienes 160 kilos y yo tengo al delantero de la selección francesa. 80 millones, es que me parece muchísimo, ¿eh? 80 millones. Griezmann, ¿eh? 60. 60 por Griezmann al PSG, vale. Venga. Y con lo que tenías, estás en más 105. Más 105, ¿eh? Sí. Sí, sí, porque ha vendido a Coutinho por 40, que ha esperado un atraco ahí que no eso cree nadie y ha colocado a Griezmann a los franceses. Que bueno, eso puede tener sentido. Hombre, eso puede ser, ¿no? O sea, no es muy loco eso. Sí, sí. O sea, tienes 105 millones para fichar a un jugador bueno. 105 millones. A ver, lo primero de todo... Sigues teniendo al Lenglet, ¿eh? Sigues teniendo al Lenglet que lo tienes que sacar. Lenglet, efectivamente, lo tengo que sacar. Efectivamente. Vale. Entonces, tengo a Ter Stegen y tengo a Iñaki Peña. Ya que tengo pasta, me voy a por Massive. ¿Cuánto me cuesta Massive? ¿Cinco kilos? Sí, cinco kilos. Venga. ¿Cómo voy? Pues Iñaki Peña lo vuelves a bajar. Sí, bueno. Se está ahí como subiendo y bajando. Vale, entonces tienes 100 millones para fichar y tienes... Ter Stegen Massive, Dest, Emerson, Sergi y Roberto. Araujo, Piqué, Lenglet, Eric García, Mingueza. Jordi Albagallá. Busquets de John Ricky Puig, Pedri, Elias y Nico. O sea, de básica de Busquets y cinco chavales. Ahí puedes sufrir también. Y luego, Ansu, Fatimessi, Barry White, Agüero, Depay... Y Depay, que está ahí. Vale, por partes. Aquí el Iri se viene gratis. Venga, el Iri se viene gratis. ¿Y al Englet le das la carta de libertad? ¿O qué haces con el Iri? No, no, no. El Iri se viene gratis que además... O sea, es como un chaval que nos hace falta como de buen rollo. Con Piqué se va a llevar bien. Sí. Y combinamos un poco viejas glorias, Piqué, Iri, Lini, con Araujo y Eric García. Y Mingueza, ¿no? Por ahí. Entonces, ahora tengo por ahí a Sergi Roberto y a Lenglet, ¿sí? Entonces, Sergi Roberto, yo me lo quiero quitar de encima. Sí, hombre. Sergi Roberto, con lo pijo que es. La pinta que tiene de ir a varios hipsters de gracia. ¿Dónde va a estar mejor? ¿Qué en el español? Ken Donosti. Ah, vale. En el festival de jazz y comiendo helado en la concha. En el festival de cine y viendo películas de core era. Pero... Quiero decir, los CDs, ¿no? No. Lo meto en la operación Miquel Merino. Ah, vale, vale, vale. La operación Miquel Merino. ¿Metes a Sergi Roberto? ¿Miquel Merino cuánto me puede costar? Creo que costaba 30. Meto a Sergi Roberto. Miquel Merino. Puedo meter a Lenglet. Aunque es verdad que de central es la real también. 40 millones vale Miquel Merino en segundo transfer market. ¿40 millones? Sí, sí, sí. Hostia. No contábamos con eso, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor Lenglet, Sergi Roberto y 20 millones. Lenglet, Sergi Roberto y 20 millones. Es que no van a poder pagar la ficha de Lenglet. O sea, tengo que rebajar seguro. Claro. Pero venga, te compro eso. Que es un poco timada, ¿eh? Porque es que les voy a dar el defensa de Francia y Sergi Roberto. Pues Miquel Merino. Miquel Merino que es la hostia, tío. Sí, pero no es ni interracional. Miquel Merino. Vale. Vale, venga. Y te quedan para fichar todavía 80 kilos. Pues tengo Lenglet y Sergi Roberto, me los quito. Pero tengo de centrocampista a Miquel Merino. Sí. Y 24 fichas ocupadas. Y todavía tengo para ir a Dembélé. ¿Quién es a Dembélé? Y a Barry White. Y necesito un centrocampista que sacuda un poco de hostias, también te digo, ¿eh? Sí. Sí, sí. Porque en Wijnaldum nos lo han quitado. Pero molaría un medio defensivo. Kanté me va a ser muy caro. Hombre, Kanté no te llegan a los 80 millones. Kanté no me llega ni de coña. Y en Didi tampoco me va a llegar. No, tío. Me vas a tener que ir por un tío, por un profesional del fútbol. Uno que lleve ya... Pues como cuando el Barça se trajo a Van Bommel, una cosa así. Claro. Algo un poco de viejo... ¿Cuánto dinero tengo, has dicho? 80 kilos, sí. Te quedan 80 kilos. Me he quedado 80 kilos. Y tengo que colocar... Claro, pero todavía estoy con lo del de Atero, ¿eh? O sea, ¿tú crees que Dembélé más 80 kilos me va a meter a Haaland? Tío, es que... A ver, ¿cuándo vale Haaland el valor del mercado? Pues quiero decir... De Belé le queda un año de contrato y está lesionado. Eso también cuenta. Haaland tiene valor 100 ahora mismo. Y se puede transformar que 130. Es que sería... ¿De Belé? Sería, pero hay que meterle el factor último año de contrato. Que aquí no lo contarán ni el factor lesión. De Belé, 50 millones, vale. Según Transfer Market. Perfecto. 80 y 50. Pero... Vale, vale. Es que no me lo quieres entender. No, no, no. Yo te lo compro porque... Porque como estamos jugando... No, pero venga, vamos a hacerlo más realista que es verdad. Habría que meterte a lo mejor 100 y... O sea, tendrías que cuadrar... 100 y de Belé. Sí. Y tendrías que cuadrar 20 millones por otro lado. Tendría que cuadrar 20 millones. Sí. Ahora mismo estarías menos 20. O sea, pongo arriba a Haaland. Sí. Tú estás menos 20 millones. Si tienes que consacrar 20 millones de lo que tienes ahora mismo. Vale, tengo que sacar 20. He vendido ya de Belé. Tengo que vender a Bredwaite, ¿eso seguro? Claro, sí. Pues vender a Bredwaite por 20 que te costó y... No, pero no, pero no lo coloco por 20, yo creo, ¿eh? A ver cuánto vale Bredwaite según esto. Y quiero un medio centro defensivo, ¿eh? Te sigo diciendo que eso me hace mucha falta. Miquel Merino no te vale de... Martín Bredwaite lo puedes colocar. Ah, mira, espera, espera, espera. Bredwaite, ¿cuánto lo puedo colocar? 9. 9 millones, vale. Claro, 9. Venga, 9. Te lo vendo a la Premier por 9. Venga, por ahí quiero tomar por culo y ahora mismo estás menos 11. Menos 11, vale. Voy a endeudarme más. Porque ficho a Moncayola por 15. Vale. O sea, estás menos 26. Menos 26, entonces hay que hacer un sacrificio. Sí. Y vamos a vender, ya que hemos comprado a Gallá, vamos a vender a Jordi Alba, tío. A ver cuánto vale Jordi Alba. ¿Cuánto vale Jordi Alba? Jordi Alba. Jordi Alba vale 20, justo. ¿Y cuánto diría yo? 26. Pues 20 Jordi Alba. Venga, estarías menos un millón. No, estarías menos 6 millones. Tendrías que volver a la Premier 25, al City. El City que tiene por la izquierda. A Mendy. Vale, mira, si vendes a Jordi Alba por 25 millones, estarías menos un millón ahora mismo. 25 millones, me falta un millón. Sí. Pero eso es vender a uno del B. Menos un millón. Venga, pues vendes a uno del B. A la QM este que se ha ido a la Almería o algo así. Y si no negocio mejor lo de Jordi Masipi, me lo llevo por 4, ¿sabes? Pero tienes que subir al lateral izquierdo del Barça B, ¿eh? Y subo al lateral izquierdo, que lo conozco muy bien. Y ahora en cuanto lo busque, te digo quién es. Vale. Y no he pillado ni jugadores libres, ¿eh? Sí, a Cellini. A Cellini, sí. Podría haber fichado a Van Aanholt. Pero al no haberlo visto en mi puta vida, pues tampoco me la he jugado, ¿no? Pero lateral izquierdo del Barça B. Ah, bueno, subo a Collado, por cierto. Que es extremo del Barça B, que he visto vídeos y me parece muy bueno. Vale. Y lateral izquierdo está Alejandro Valdez. Vale, pues el Barça del año que viene sería este. Entonces, espera, espera, que los apunte. Lateral izquierdo, yo de lado, Alejandro Valdez. Y subo a Collado de extremo. Vale. Venga, dale. Entonces, para de extremo, ¿qué sería? Sería. Porteros, Terestegen y Masip. Laterales. Bajando, titular Terestegen. Laterales derecho, Dest, Emerson. Titular Dest. Centrales, Araujo, Piqué, Cellini, Eric García, Mingueza. Me flipa, me flipa, me flipa. Bueno, titulares en principio serían Araujo y Piqué, pero va a rodar en un gusto. Bueno, Araujo y Piqué, un competitivo. Lateral izquierdo, Gaia y Alejandro. El más titular es Araujo, ¿eh? Porque, dudo, Araujo, Piqué. Tío, Araujo, Quielini, tío. Miren por culo a Piqué. Araujo, ya te gustaría. Araujo, Quielini o Piqué. Y Eric García, ojo. Vale. Lateral izquierdo, Gaia o Alejandro Valdez. Tienes que poner. Gaia. Vale, vale. Centrocampistas, te salen Busquets, De Jong, Ricky Puig, Pedri, Ilaix, Nico, Miquel Merino y Moncayola. Suena hablando, ¿eh? Te lo digo, suena hablando. Pero yo creo que esto va a ser, de momento, de momento... Venga, Miquel Merino, De Jong, Pedri. Porque vamos buscando el reemplazo de Busquets. De Jong, Pedri, bueno, está bien. Y Ansu, Pedri, De Jong, titulares indiscutibles y de pivote entre Nico, Miquel Merino y Busquets. Vale, vale. Y delante... Y has fichado a Moncayola, pues, para... Sí, Moncayola también va a ir entrando, ¿sabes? Pero bueno. Y delanteros, Ansu, Fatimesi, Agüero, Depay, Haaland y Collado. Pues Ansu, Fatimesi, Haaland, es la delantera. Joder, es un canteo, ¿eh? Corrijo a Messi por la derecha, que bueno, que al final juega lo que quiera. Y suplentes, claro, tengo por las bases a Collado y Depay, y suplentes del 9, Agüero. Joder, muy bien, buen equipo, ¿eh? Hombre, hemos mejorado los dos equipos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, me gusta más tú delante de la gran mía. Bueno, Hazard, Benzema, Mbappé. Hombre. Te vendo a Bale. Te vendo a Bale. Bueno, porque tú puedes Hazard, pero es que yo realmente podría... Bueno, no sé, podría Vinicius. Te vendo a Bale. Vinicius, por las risas, lo podría fichar, ¿eh? Es gratis, además, ¿no? No, hombre, 15 millones por lo menos, tío. Ya, bueno, no tenemos. 15 millones no tenemos. Que todo esto que hemos hecho en el Balecasio de Barcelona, luego estaría el tema de los... de los sueldos. Claro, pero yo creo que me he quitado el sueldo de Jordi Alba, que es muy caro y tiene muchos años. Sergi Roberto también, un titi leglet. Y Anik, que lo he dejado libre por el sueldo que cobra. Coutinho, fichaje más caro en la historia del Barça. Griezmann. Y Dembélé. O sea, que yo creo que la masa es salarial. Y vienen, que cobren mucho, Jalan, porque nos van a pegar un atraco, pues seguro. Pero los otros, hombre, viene Chiellini gratis, pues seguramente sí se ponga buena ficha. O sea, pero Gallá, Miquel Merino, Moncayola, no tiene por qué, ¿no? Yo creo que a ligero, ¿eh? Puede ser, sí. Sí, sí, sí. Y luego negocias además un aplazamiento de esto, de diferido y tal. Lo que hay que negociar bien es el trueque este con el Valencia y lo del Borussia. Eso es lo que creo que... Bueno. Ahí Mateo Alemari debería estar muy a tope, ¿eh? Ha quedado pañada la cosa, tío. Ha quedado... Ha quedado muy bien, yo creo. Muy realista. Pues muy bien. Pues buen programa. Hemos hecho un programa muy completito, ¿no? Bueno, de... Quiero decir, acostumbrarse a los triples. Más triples que hoy lo ha habido. Hoy ya se los hemos tirado a los triples completos. Está permitida la cosa. Pues espera que te vuelvo a poner que te vea porque estás viendo la hoja de la plantilla. Es muy bien. Pues nada, que nos dejen en comentarios cómo de realista sería lo primero. Yo creo que no ha sido muy columpiada, ¿eh? O sea, que realmente... Bueno, trae más factores, pero bueno. Agüena columpiada ahí. Agüena columpiada ahí. Joder. La clavada que le has pegado a Valencia. Va a sacar a Gallag, que es el capitán y el mejor jugador que tiene. Y para darle a Jordi Álvaro semi-retirado. Pero bueno. No, al Valencia le he dado a Neto. ¿Y a quién más le he dado? Y a Leñá. Y a Leñá. Y a otros le has dado al Englet y a... No sé quién más. A la Real le he dado al Englet y a Sergi Roberto por Mikel Merino. No me parece... Joder. Se ha dado al peor central de la Liga y a un tío que cobra 200 millones de euros. Es Sergi Roberto. Yo creo que lo que habría que ajustar son sobre todo las fichas. Porque yo creo que ya... Sí, sí, sí. Sergi Roberto no se puede ir allí. Es lo que lo hago siempre, ¿no? Pero bueno. Sergi Roberto se llevaría muy bien con Odriozola. Es que Sergi Roberto... A ver. Yo si fuera él me bajaría el... Sergi Roberto, ¿dónde va a estar mejor? Sí, sí. Que yendo a conciertos de jazz con Odriozola, Canales y David Silva. Joder. Y ya ves. Ya ves. Y en una ciudad tan guay como Donosti. Y es que le pega todo. Esa ciudad. Ha sido Roberto. Tan guay, tan cara. Es que tener pasta en Donosti tiene que ser y comer en restaurantes buenos todos los putos días. Sí. Básicamente. Muy bien. Muy bien, Iñaki. Pues nada. Pronóstico para el final de la Eurocopa porque esto ya... El próximo programa se va a ver. ¿Quieres que te cuente muy rápido la historia de... Sí, es verdad, verdad. Que teníamos... El cebo y la gente se quejará. Teníamos el cebo. No creo que merezca tanto cebo, ¿eh? Pero me hizo gracia porque es un cliché. Eh... Estaba ahí otro día que estuve en Tarragona viendo la familia. El fin de semana. Entonces fui en el AVE. Y yo no sabía pero había abierto ya el vagón cafetería. Ah, mira. Esto que nos he plantado los paquetes viajeros. Que ya esto ya está abierto. El vagón cafetería, ¿no? Pero yo no lo sabía. Entonces yo, como era una hora que había desayunado pero no me había comido y tal. Me llevé dos sándwiches que me hice yo. En realidad, pues si me entra hambre, hoy me los como. Entonces, pero claro, con la historia del COVID y la mascarilla y tal, me parecía como un poco de maleducación. Que la gente lo hace, ¿eh? Pero bueno, que me parece un poco sobrado como estar al lado de una persona y es como me quito la mascarilla, saco los sándwiches y es como, venga, estoy comiendo ya a puta muerte a tu lado y tal. Entonces digo, hostia, me voy a ir a la cafetería. O sea, yo pensando estará cerrada y como allí, ¿sabes? O me doy un paseo y tal, como allí los sándwiches. Vale, entonces voy yendo. La cafetería es verdad que estaba abierta, pero bueno, eso no era problema. Pues bueno, y me lo como, ¿sabes qué me van a decir? La confusión se produjo porque cuando yo había atravesado un vagón y estaba como a escasos dos metros de la puerta de la cafetería, se oye por megaforía, que no lo había visto en mi vida, pero se oye en ese momento, el tipiquísimo mensaje de peli de por favor, si hay algún médico en el tren, persónense en el vagón cafetería. O sea, de peli, que yo no lo había visto nunca, esto de un médico en la sala, ¿no? Es como de por favor, si hay algún médico en el tren, que se persone en el vagón cafetería. Y esto me pilla a mí, con los sándwiches en la mano, a tres metros. ¿No puede ser el primero en entrar ahí? Del vagón, que antes digo, ¿qué hago? Porque es como de, por un lado, es verdad que voy a entrar, por otro lado, y es que ya voy, o sea, es que es como además, tenía como gente alrededor y tal, es como tampoco me puedo dar media vuelta o quedarme en mitad de un vagón al lado de un señor con el iPad, y luego más tenía curiosidad porque estaba pasando. Entonces digo, bueno, a ver, estarán con el lío o lo que sea, yo que sé, puedo ir de otra manera, no sé qué, o por lo menos estarán ocupados, voy a entrar. Entro en la cafetería. Mucha mirada, ¿no? Lo único que veo, ¿eh? Mucha mirada, la gente te miraría, en plan, ¿es el médico? Claro, lo que pasa es que solo había un personal de abordo, no sé si se llaman azafatos o azafatas. Solo estaba él, parece que tenía algo que pasaba como detrás de donde tiene los hornos y todo eso. Vale. Tampoco parece muy grave. Pero solo estaba esa persona detrás de la barra mirándome y me dice... Entonces, claro, entro yo, yo me esperaba mucho más jaleo, pasar mucho más inadvertido, pero entro y me encuentro una mirada de alguien que dice, ¿eres médico? Y ahí solo acerté a decir, no, es que tenía hambre. Y el tío se queda así como... Pero has oído lo de la... Y yo, sí, pero es que ya me empiezo a contar todo esto que os estoy contando. Digo, faltaban dos metros, no sé qué tal. Y dice... Ah, vale. Y me dijo, ah, vale, vale. Puedes comer ahí. O sea, en plan, puedes comer ahí y quedarte con tu egoísmo. ¿Sabes? En esa esquina. Con mucho desprecio, ¿no? Y, claro, y lo peor es que ya me sentí tan mal que me fui. Me fui. En plan, o sea, no he servido de ayuda y tal y me tuve que comer el sándwich entre dos vagones. Tío, pues ya que... Afortunadamente no era una gran cosa. O sea, la situación fue, entro, digo la frase, la persona me miraba mal y entonces me marcho. En plan de, bueno, solo quería venir porque se había jaleo para comer. Entonces estoy comiendo de pie entre dos vagones y tal. Pero luego pregunté, en plan de, o sea, ¿pasaba algo importante y tal? Y parece ser que no. Aunque había simplemente, pues, por si tenías una medicina o no sé qué. Pero es que nadie se estaba muriendo ni nada así. Pero sí, defraudeaba un azafato de renfe. Bueno, no es el médico. ¿Eres tú el médico? No. Simplemente tenía hambre. Si pones esa conversación, cuesta mucho crear un contexto en el que puedas. ¿Es usted médico o no tenía hambre? ¿Cuál es el contexto para llegar hasta aquí? Complicado, ¿eh? Claro, claro. Como si fuera un juego de estos de un acertijo. En plan, ¿cómo se llevó a esa conversación? ¿Cómo se llevó a esa conversación de estos de tu colega, joder? ¿De Roberto? ¿Cómo se llama? Roberto Sánchez. Roberto Sánchez. Roberto Sánchez. Bueno, mi jefe en verano. Mi jefe en verano. Empieza la semana que viene. En cadena ser por las tardes. Los martes y los jueves. En el recreo. Bueno, el primer día voy a hablar de la burbuja de las bicicletas. Ya contaré aquí. Que es que hay una burbuja de bicicletas que es súper difícil comprar una bicicleta nueva desde la pandemia. Y hay una burbuja que flipas y no nos estamos dando cuenta. ¿Bicicleta estética o bicicleta normal? Bicicleta de calle. Bicicletas pro. Son bicicletas de estas de 6, 8 mil euros y tal. Hay tiendas que según las llegan, desde hace meses las tienen colocadas. Y hay un mercado de segunda mano que flipas. La burbuja de las bicicletas. Es que yo trabajo al lado de un tipo de uno de producción del programa. Que, hostia, en el momento en que saca dos minutos, se pone a mirar esas bicis, tío. Es que hay mucha... Hace todos estos deportes, hace triatlón, no sé qué. Hay mucha locura con esa puta mierda, ¿eh? Bicismo a saco y tal. Y es como de, tío, decídete. Es como... Y si miras páginas además que no son como de tiendas. Son como de segunda mano o algo así. Los que empezaron a hacer running a 5 años ya están tan tochos que ya el running se ha quedado... ¿Cómo es? ¿Qué mierda es esta? Entonces ya están con triatlones, entrenamientos de bici y tal. Y luego, el segundo día de la semana que viene voy a hablar si realmente la playa mola. Otro día además estoy hablando con un chico que va a muchas playas nudistas y me contó que hoy tiene mucho cuidado en las playas nudistas porque con el sol te quemas el nabo. Me contó que eso puede dar muchos problemas. Hay que echarse mucha crema porque se la ve una piel muy sensible. Que no das... ¿Lo sabes? ¿Te ha pasado? Que no, pero es un argumento que siempre he dado. O sea, que era una cuestión de yo no me voy a playas nudistas no por no enseñar y tal, que tampoco me... Sino porque, joder, yo tengo problemas. O sea, yo tengo problemas. Yo soy muy blanco y me quemo y tal. Y me parece que determinadas partes de mi cuerpo me podría provocar un problema. Porque además son partes que no da mucho el sol y no están entrenadas y tal. Y este chico además tuvo un problema grave porque se quemó... No, no sé si quieres. Tampoco lo conoce nadie. Se quemó el prepucio en una playa nudista y tal. Y luego pensando, joder, las playas encima que llegas cansado. O sea, ¿realmente mola la playa? A mí es lo que voy a hablar. No, nunca hablo nada de fútbol. Pero bueno... Yo preguntaría si realmente hay tanta diferencia entre una playa y otra. O sea, esto que vas a un sitio y te dicen... Tienes esta playa aquí delante. Pero si coges dos autobuses, un coche y bajas con 200 escaleras con unas crocs... Jugándote la puta vida, llegas a una playa que es de arena virgen y no sé qué. ¿Merece la pena? ¿Hay tanta diferencia entre esa playa, digamos... Pues no. Convencional y esa otra playa con la que te juegas un esguince de tobillo? Una última pregunta y ya cerramos, señor. Creo que de esto ya se ha hablado aquí. Pero ¿cuál es tu opinión sobre las crocs? No, o sea, no me gustan. Pero tampoco... O sea, no sé si son cómodas. Nunca he puesto unas. Son lo mejor que hay en el mundo. Es muy cómodo, ¿no? Sí, es muy cómodo porque las puedes poner con chancla, te puedes poner la gomita detrás, puedes ponerte las... Son las crocs, son la hostia. Pero no las puedes dejar al sol porque una vez me pasó y encogí. Y luego no te entro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y estaba en la piscina, me fui a poner las crocs y yo dije... Me las han robado, me las he cambiado por otras. Era lo más lógico que se me... Entonces me metí los pies como pude y llegué a casa conduciendo con ellas más o menos tal y luego miré en internet tranquilamente y me dijeron no, es que si son de goma, les da el sol, se deforman. Pues pon en cuenta, pavos, las putas crocs. Pues no me estoy viendo aquí. Bueno, estoy viendo en Zalando. Es como... Claro, pero tiene que ser de marca croc, tío. ¿Tiene que ser? De marca croc. O sea, las crocs... Sí, estas son crocs clásicos y sex. Chanclas de baño. Igual son de niño. No, 45 o 46. ¿Sí? 26,99 en Zalando. Yo he recordado más caras. Ah, no, efectivamente es de niño, soy idiota. Claro, ya decía yo. Claro. Es que me solaba que eran más caras. Sí, sí, es que... Pero, pues, o sea, me parecen feas, pero... Hombre, ahora mismo para la playa llevo unas chancletas. Sin más, ¿sabes? Yo me pongo las crocs en junio y... Mira, aquí están las mías. Las mías valen, las que yo tengo actualmente, 49,90. Las crocs van croc. Es que hay como muchísimas. En la web de croc hay un montón. No, hay muchísimas, hay muchísimas. Hay un cómico muy famoso que lleva unas con dibujo de aguacates. ¿Español? Sí. ¿Que trabajan todos mentira? Pues eso. Vale. Solo hay dos. Bueno, tío, para terminar solo quiero enseñar una cosa que voy a compartir pantalla. Vale. Y nos vamos. Que quiero que la gente vea... Este... Esta croc náutico. ¡Dios! Es como lo peor de los dos mundos, ¿no? Sí, tío. Son náuticos y crocs a la vez. Igual es 70 pavos, ¿eh? 70 pavos. Qué locura, ¿eh? Joder. Yo es que no sé. Si me garantizas ahí máximo confort... A ver, son cómodas, pero tampoco es como ir en una nube, ¿eh? O sea... No, lo que más que yo voy con chacletas, yo voy con chacletas que son como de baño. O sea, las típicas chacletas de piscina. Sí, sí, las que llevo yo ahora mismo puestas. Entonces, es verdad que para andar mucho, para... Si tienes que andar hacia una playa y tal, pues hay un momento que son un poco de cómodas. Claro. Es que se lo movido a la croc es que la playa hacen de sandalias, luego le ponen la parte de atrás y luego, pues si tienes que andar un poco más, ya son como zapatillas. Pero no son tan cómodas, ¿eh? Porque luego sudas y tal, pero... Bueno. Yo soy pro croc. Soy croquista. Soy croquista. Me lo voy a pensar. Muy bien. Bueno, tío. Pues nada. Voy a cerrar el chiringuito. Fuerza England. Y la próxima vez que hablemos con vosotros, chicos, ya sea después de la Eurocopa, el programa del martes que viene. Un saludo a todos los paquetes. Iñaki, hasta luego. Chao, buenos días. Tú también puedes.